Muy buenas tardes, audiencia de Vanguardia de Veracruz. Es en la Escuela Primaria Estatal Ejército Mexicano, ubicada en la calle Alto Monte, esquina con Rafael Nieto de la colonia Campo Comerciala Curva, en el municipio de Cerro Azul, donde los docentes que pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la sección 56, colocaron una lona, la cual dice, el ciudadano presidente de la República, ante la intención del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica de imponer aranceles a todos los productos mexicanos, perjudicando con ello la economía de nuestro país, cuenta usted con el respaldo pleno y categórico de los trabajadores de la educación, en la defensa de la soberanía y dignidad nacional. Esta lona fue colocada en el acceso principal de la Escuela Primaria Ejército Mexicano, en apoyo a las acciones que realiza el Ejecutivo Federal, en beneficio de este país, y son los maestros quienes respaldan las acciones del Ejecutivo Federal. Esto acontece en el municipio de Cerro Azul, donde los maestros apoyan al presidente de la República, ante la medida que está tomando el presidente de los Estados Unidos, de subir los aranceles a nuestro país. Vanguardia Veracruz transmitió para ustedes desde el municipio de Cerro Azul, que tengan un excelente día.